Y Alberto, aquí, ¿qué estamos mirando? Pues mira, aquí podemos ver unas acuarelas, que son todos estos cuadros, de distintos motivos de la sierra. Por ejemplo, esta montaña se llama Siete Picos. Esta montaña, que se ve aquí un poco entre niebla, es la Peñota. Esto es un paisaje nevado de las Dehesas, que es una zona que hay aquí en Cercedilla, que corre un arroyo. Luego, tenemos aquí unos marcapáginas también. Todo lo que veis está hecho por nosotros, vuelvo a decirte. Por ejemplo, este es el marcapáginas de la bruja, este es una ballena, este es un búho, está el del espacio, ¿ves? El marcapáginas es así, y se pone en los libros, y deja señalado la página por la que tú vas leyendo. Tenemos aquí también unos bombones, o bombocajas, porque son bombones, pero son cajitas. ¿Y todo hecho a mano? Todo está hecho a mano. Lo que yo no tengo es un torno, que es una máquina que fabrica cosas esféricas en madera. Ah, vale, entonces, ¿compras la caja como...? Sí, tengo un amigo tornero, él me confecciona las cajas, y yo ya las decoro. A ver, ¿qué más te puedo enseñar? ¿Nos puede decir cuánto tiempo tarda, por ejemplo, unas de la marcapáginas? ¿Un marcapáginas cuánto tarda? Vale, pues mira, se debe tardar... Eso lleva mucho tiempo, sobre todo estos tan elaborados. Esto se puede tardar a lo mejor como una hora en pintar uno con todo este detalle que tiene. Desde los caballitos... Esto tiene mucho trabajo de pintar. ¿Y lo puedes hacer a la vez? ¿O tienes que hacer como un paso primero, dejarlo secar y luego...? Exactamente. Primero se da una base y nunca se hace de uno en uno, se hace a lo mejor de seis en seis. Entonces trabajas una base primero, das unos tonos y luego vas avanzando con esos mismos tonos a cada uno de los marcapáginas. Vale.